El Hospital de la Merced de Osuna ha acogido a los más de 100 participantes en las 30 jornadas científicas de primavera de la Sociedad Andaluz de Medicina Interna, SADEMI, organizadas por la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna del Área de Gestión Sanitaria de Osuna. En estas jornadas se ha realizado una apuesta en común del trabajo científico y asistencial desarrollado en Andalucía por los facultativos y residentes de medicina interna y especialmente en los hospitales de ámbito comarcal a través de tres sesiones de casos clínicos presentados para su resolución y discusión conjunta en sesión oral. El acto de inauguración contó con la presencia de la Delegada de Salud del Ayuntamiento de Osuna, Brígida Pachón, quien estuvo acompañada por el director gerente del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, Miguel Sanz, el presidente de SADEMI, Manuel Ollero, y el vicepresidente de SADEMI Andalucía Occidental, Enrique Calderón. Yo creo que la práctica de la medicina cada día es más compleja, cada día tiene que tender más a que sea una medicina individualizada de personas y los generalistas, los médicos de familia y los internistas, hemos asumido un gran reto que es el de ver a las personas desde una perspectiva global. Ese es el reto que tenéis que hacer frente. Y en estos momentos de crisis es un reto especialmente importante. Habéis llegado a nuestra especialidad en unos momentos difíciles. Y en estos momentos difíciles, cuando algo está difícil, lo más importante es ir juntos, ¿no? Porque es muy difícil salir de los problemas cuando uno va solo. Y para ir juntos hay que estar agrupado, hay que formar sociedad, hay que aliarse, hay que unir esfuerzos y formar parte de una sociedad con una misión como la que tenemos nosotros, yo creo que es muy bonito. Los diferentes casos presentados en este encuentro han servido de base para la redacción de un libro de casos clínicos editado por SADEMI y que incluirá también los del pasado evento celebrado en Córdoba en noviembre de 2012. Esto es un hospital comarcal y estas jornadas en las que no solamente están los facultativos, sino también los residentes, son especialmente interesantes e importantes porque el enfoque holístico que vosotros los médicos internistas hacéis de los pacientes está mucho más, o se ve con mucha más claridad en este ámbito con esta dimensión de hospital como es el comarcal, ¿no? Vuestra visión, como bien decía el presidente de la sociedad integral e integradora del paciente y ese acompañamiento que hacéis en el transcurrir de ese paciente durante su estancia en el hospital, le da un valor añadido muy importante. Por su parte, la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna del Área de Gestión Sanitaria de Osuna ha participado en este importante encuentro a nivel científico con dos casos. Darle las gracias a la sociedad andaluza de medicina interna por elegir Osuna, por elegir el área sanitaria, esta zona hospitalaria que tan importante es y que tan buenos resultados está dando el gerente. Le quiero trasladar la enhorabuena en nombre del equipo de gobierno porque siempre cuentan con nosotros para todas aquellas actuaciones y actividades que se desarrollan aquí en el área sanitaria de Osuna y me consta que a nivel comarcal estamos dando buenos síntomas de excelencia y de buena profesionalidad. Así que enhorabuena en nombre de la alcandesa fundamentalmente tanto a la gerencia de este área sanitaria como también a los profesionales que día a día se baten el cobre en nuestro pueblo para que los vecinos y vecinas de la comarca tengan esa salud tan excelente como esa buena atención y de calidad. Como sabéis, depende mucho de los avances que hagáis a nivel científico y a nivel de ciencia para que muchos familiares tengan una mejor calidad de vida. Así que nada, animaros a que por supuesto sigáis formando, sigáis reciclando, pero que también estudiéis en la medida en que podáis dentro de cada una de vuestras posibilidades, que os forméis en esa ciencia, en esa investigación para que mejoreis la calidad de vida de los ciudadanos. Muchísimas gracias. El evento que coincide con el 20 aniversario del Hospital La Merced de Osuna ha servido también como bienvenida institucional de los nuevos residentes de medicina interna. Gracias. 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 Gracias.